Hola chicos, bienvenidos a Dalila Gómez y Silvia Gómez Hoy les voy a presentar una historia buena y es de Chimuelo claramente No sé si ustedes quieren verlo, pero si ustedes quieren ver este video, como ya lo están viendo Nomás tienen que poner en Chimuelo O sea, nomás tienen que poner en Historia de Chimuelo Ahí te van a aparecer unas historias y seguro que ahí aparecerá la mía Ok, porque yo la voy a nombrar así Y bueno, si quieres también lo puedo poner también en inglés Pero en realidad no lo voy a poner en inglés porque está teciana Bueno, no se pasa nada y bueno Hoy Chimuelo estará buscando a su... Estará buscando donde podrá vivir O sea, como el tipo que será esta casa Pero va a tener que pasar por todos los obstáculos para poder venir acá, chicos Nomás solo que nomás tenga que, Nico, volando para acá Abrir la puerta y nomás tenga que entrar acá y salir a la casa y ya se cae el video Bueno, a lo largo ya se cae el video A ver, no, no, no tengo que entrar acá Un montón de obstáculos y para llegar acá O sea, hasta el principio Chimuelo es del principio Va a tener que hacer otro principio Ahora chicos, tranquilos porque Chimuelo seguro que va a ganar Denle like y suscríbanse si creen que Chimuelo va a ganar Y pero Le des más El menos me gusta Y no más la campanita Eso porque el chumulo No va a ganar Así que bueno chicos Vamos a empezar ¿Dónde estoy? Esta Es una casa pero Claro me entiendo ¿Por qué estamos acá? Esto es rato, muy rato Tengo que buscar A mi otra casita Mira que lindo Pero voy a tener que pasarlo Si no Bueno, mi cole cree que está abierto Voy a volar Y por ahí voy a encontrar ¡Auch! ¿Qué pasó? ¡Ay! Voy a ver qué pasó No me quedé sin Una ala Cierto ¿Por qué debería haber volado? Cierto que yo no puedo volar Miren Esta es la parte de la cola Ya está Esta es la parte de la cola Pero no está Acá donde está Y tipo El coso Ay no ¿Qué pasó? Bueno ahora sí voy a volver a volar Ahora sí me quedé sin ala Voy a tener que ir a pata ¿Va a ser esto? No puedo volar Tengo que saltar Ay, ay, ay Está tan rencierno Ay, me voy a quedar Listo Eso es todo mejor Me voy Voy a ir Hay un precipicio No Esto es muy masivo ¿Cómo voy a hacer esto? Esto es tan difícil No me queda otra acción de tirarme ¡Volemos! Ay Creo que estoy bien Sí, lo estoy Voy a ir Tengo que estar acá Miento unos garritos Guau Hay montones de pasadizos Está la habitación maldita La habitación baño La habitación comedor La habitación cocina Pero también al principio Creo que voy a tener que elegir alguna Pues puedo volar un poquito Bueno Yo puedo volar hasta dónde Desde acá Hasta ese lado Bueno, por lo menos puedo volar un poquito Bueno Creo que Ya las arranpí un poco más Tengo media cola igual No pasa mucho nada Puedo volar hasta allá Hasta allá ¡Guau! Justo segué ¡Guau! 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 ¡No puedo sentar tanto tiempo acá ¡Ah, pero a mí! Creo que esto tengo que... Puedo dar más potas ¡Auch! ¡Ah, no! ¡Eso dolió mucho! Bueno Voy a ir al baño Vamos a ver Cómo estará ¡Ay, hay agua! ¡Ay! No sé baño No hay nada para volar Digo, volar no Nada para escapar Oye, miren Para allá arriba Chicos, tenemos que ir para allá Pero no puede volar mucho tiempo Tampoco llego ¡Auch! Creo que mejor me voy Creo que las puestas no son muy buenas ¡Auch! Ya raro Vamos a ponerla en el comedor Bueno Hay muchas más cosas Que las demás cosas Hay un gato Hay un gato ¿Me voy a hacer mercato? Vamos Mira 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 Te la apertamos Vamos 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 Auch Creo que ¡Auch! 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 Hay otra más ¡Auch! Ata se salta bastante Ah, esta se salta bastante Miren Eston poco raro ¡Auch! no mi cola bueno voy a tener que irme mojando eso no hizo nada me duele pero me moja vamos a salir acá estoy bastante enojado me voy a sacudir me voy a sacudir me sono calmoso demasiado mirad chicos no estamos en el sol au Sí, pero son bastantes escalones Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho escalones que tengo que pasar Y esos, ay, demasiadas partes tienen sol y al final también tiene sol No sé cómo sería ir allá arriba, pero bueno Oigan, no puedo ir allá Oigan, me están ahí Me parece que algo hizo mal algo Creo que voy a tener que pasar esto Ay, ay, me pinchan esas cosas Oye, eso para llegar un poco más lejos Pero hay que tener cuidado de no caerse Eso es un poquito peligroso Vamos ¡Auch! No funcionó Yo lo quiero otra vez Eso me funcionó bastante Tengo que pasar esto, pero muy peligroso Bueno, voy a pasar ¡Auch! ¡Ay, no! No está funcionando nada Y ya tenés que volar en vez de... No, pero me acuerdo acá, que no puedo volar por el sol ¿Qué? ¿Lo ves? Pero quedarme... ¡Sí me quedé! Chicos, me pude quedar Eso ya salvo acá Salvo por las alturas Miren Pero estoy haciéndolo correcto Está todo muy brilloso ¿Por qué? Esto es un poco malo No creo que podré ser mucho Mira ¡Auch! Mira Acá sigue la cuerda Me parece que ya ya llegó Voy a ir ¡Auch! ¡Auch! Me volvió otra vez acá Eso fue errado ¡Guau, guau! ¡Genial! Eso fue genial Me dio de que yo no tenga calor Voy a pasar por el techo, me parece ¡Auch! ¡Desliza! Tengo que ir muy rápido Entonces No creo que podré soportar tanto esto ¡Ay! ¡Ay no, chicos! Bueno ¡Ay! ¡A la bandera! Tengo que ir ¡Fu-ca! ¡Fu-ca! ¿Sí que? Mira Falta muy poco para llegar a nuestra casa ¡Fu-ca! ¡Puedo tener que volar hasta allá! ¡Puedo volar! ¡Fu-fui-fu-fui! ¡Ah! ¡Fu-fui! ¡Fu-fui-fui! ¡Fu-fui! ¡Fu-fui! Gracias.